¿Qué es lo que se está haciendo? Y la segunda parte vamos a hablar del entrenamiento deportivo. Porque nosotros somos de entrenadores, ¿para qué? ¿Por qué somos entrenadores? ¿Y para qué somos entrenadores? Me parece que una figura central es el entrenamiento deportivo. Entonces vamos a abordar esos dos grandes temas. Les voy a pedir que levanten la mano quién ha tenido contacto con la psicología del deporte alguna vez. ¿Tengo una tarde complicada o más o menos? Para el resto del auditorio, ¿con qué puede tener que ver la psicología del deporte? Uno de los profes hace así. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Con qué puede tener que ver la psicología del deporte? Con la concentración. La incidencia en la persuasión que puede tener el entrenador para con el entrenado. ¿Hay de eso? Hay de eso, ¿no? Las relaciones, ¿con qué más puede tener que ver? Con los estados de ánimo. ¿Los estados de ánimo solamente de los jugadores? ¿O de nosotros los entrenadores también? Sí, ¿los estados de ánimo de los dirigentes? ¿Influirá la psicología del deporte ahí en los estados de ánimo de los dirigentes? ¿Y de los padres de los chicos? ¿Tienen estados de ánimo los padres de los jugadores? ¿O vienen hechos? ¿De qué se trata la psicología del deporte? De entender que lo que hacemos adentro de la cancha tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos. Pensar, sentir, actuar. Por eso ustedes tienen diferentes tipos de jugadores y hay jugadores que una situación la interpretan de una manera y actúan de una manera. Y hay otros jugadores que actúan completamente de otra ante la misma situación. Pensar, sentir, actuar. Y eso tiene que ver con la cabeza. Si debería ser el mismo tiro libre. Pero no lo es. Y de eso vamos a hablar un poquitito. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de los jugadores. Vamos a hablar de los entrenadores. En esta primera parte. ¿Nos toca esto de pensar, sentir, actuar a los entrenadores? ¿Nuestras actuaciones no tienen que ver de alguna manera con lo que pensamos y con lo que sentimos? Ahora, ahí hay una diferencia. Porque los pensamientos son voluntarios. Uno cree que no elige lo que piensa. Pero en el fondo elige. Que estemos acostumbrados a pensar de una cierta manera no quiere decir que en el fondo no elijamos. Ahora con los sentimientos pasa otra cosa. Con las emociones pasa otra cosa. Uno no elige tener miedo. Uno no elige estar exultante. Las emociones, lo que tiene que ver con el corazón. Habla de un criollo. Es como una Ferrari que tiene dos cambios. Punto muerto y sexta. Entonces el corazón hace que yo me bloquee. ¿Vieron alguna vez un jugador bloqueado en la cancha? Que no sabe qué hacer con o sin la pelota. Ese jugador no es que tiene una barra de hielo y por acá no le pasa nada. Todo lo contrario. Le están pasando tantas cosas que no sabe qué hacer. O el corazón, ¡tum! Te hace estallar. Jugadores que explotan adentro de la cancha. Entrenadores que explotan adentro de la cancha. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos y Mundiales en todas las categorías.